No te muevas, papo, ahí está, un metro, sí, a ver, de ladito, a ver, de ladito. ¡No, sí cabemos en el escaño, papo! ¡Qué emoción, qué emoción! Oye, maldito, ¿cómo ves si me dejo la barba y en cuanto cobre mi primer sueldo, me injerto pelo? Porque yo no tengo un pelo de tonto, ¿eh? No, 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 a ver, déjame verte tu carita, mira, qué guapo. Pero como que te falta botox, papo, botox. Ay, maldito, no necesitamos votos, nosotros pasamos directo como pluris. Así es, papo, algo bueno tenía que salir de este bodrio, ¿eh? ¡Qué pasión! ¿Dónde andan? Allá afuera la cosa está que hace. ¿Dónde? Más bien está congelada, como tu campaña. Eso no se dice, eso se llora. No, Chochil, si la campaña va, va viento en popa. Sí, pero la campaña desglauja. Chochil, Chochil, tranquila, tranquila, estamos preparándonos para la toma de protesta, una cosa bonita. ¿En serio, perros? ¡Gracias, ya gané! ¿Cuándo es mi toma de protesta? No, no, Chochil, Chochil, calma. Hablo de nuestra, nuestra protesta. De Parco y la mía, ¡alcanzamos escaño en el Senado! ¡Sí! ¿Cómo que caño? No, no, no. Yo no quiero cenar en el caño. Tú ya me acostumbraste a cenar calientito, malito. ¡Ah, perros! ¿Con qué me están usando para tener poder? No, no. No, 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 no. Pues es que queremos que seas nuestra presidenta. ¿En serio? Sí, sí. ¿Presidenta de esta nación? Ah, está claro. Presidenta de nuestro club de fans. Es decir, mira, ¿dónde traigo? Aquí traigo. ¿Una selfie, una selfie? Sí, toma una selfie. A ver, yo dónde me pongo, aquí. Oye, papo, ven, ven, te quiero. ¡Toma! ¡Como es el presidenta del club de fans! ¡Y ven acá tú! ¡Huye, huye, huye! ¡Huye, huye! ¡Huye, huye, huye!